Música Tanto tiempo desbrotamos, triste amor Nuestras almas se acercaron, cuando os di Que yo puedo dar tu sabor, pero tu llevas también Sabor a mí Sin encanas mi presencia en tu vida Bastaría por abrazarte y conversar Tanta vida yo te di, que por fuerza te decía Sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo validad Y mi vida es lo bueno No soy tan pobre que otra cosa pueda Pasarán más miles de años, muchos más Y yo no sé si tenga amor o la identidad Pero hasta tan como aquí, en la boca Te darás sabor a mí No pretendo ser tu dueño No pretendo ser tu dueño Pero hasta tan como aquí, en la boca Te darás sabor a mí Y yo no sé si tenga amor o la identidad Pero hasta tan como aquí, en la boca Me verás sabor a mí Sabor a mí Sabor a mí